¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre deja tu like, suscríbete si no estás, recuerda que en la descripción tienes mis redes sociales Te me he puesto totalmente gratis y tienes la promoción de que en Instagram los que me siguen pues los saludo o los voy saludando Sabéis que sois muchos, así que poco a poco y con paciencia que hay mucha gente que me lo dice En este vídeo vamos a saludar a algunos, a unos pocos, como siempre, así que bueno ya sabes Tienes en Instagram en la descripción, hay un sorteo activo de un DLC a elegir de lo 1 al 8 Para cualquier plataforma, para todas las partes del mundo Que acaba el 3 de marzo, así que si todavía sigue activo pues participa que es totalmente gratis Un saludo para Fran Bassi, un saludo para Davis Ortiz, un saludo para Nitin25348, un saludo para Yeray Calvete Romero Un saludo para Gallardo Álvarez P, un saludo para Memes Dragon Ball Z Super y más Muchísimas gracias por seguirme cracks, sois los mejores Y hoy, 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 hoy estamos en un vídeo muy esperado Y es que, es que sabéis que bueno subí un vídeo de cuando la ropa de navidad Bueno la ropa de navidad no, la ropa de navidad si que subí un vídeo tal, dos vídeos concretamente Pero esta vez os traigo un vídeo sobre como conseguir la ropa de invierno Aunque no hayas hecho el evento Porque como sabéis, como yo y otra mucha gente, lo hemos conseguido en el evento de cuando lo metieron Que era un torneo, no, era un evento de raid de boss Y que en enero, diciembre hubo muchas raids Yo subí un montonazo de vídeos de raids y demás Este mes de febrero solamente hubo pues eventos de torneos Que subí un vídeo informativo sobre todos los torneos que iba a haber Todas las recompensas y todo, como siempre aquí tenéis toda la información en este canal Y ahora os traigo un vídeo sobre como conseguir la ropa de navidad Bueno la ropa de, el traje de invierno de Dragon Ball Super Broly para vuestro personaje Tanto el de Vegeta como el de Goku Yo tengo los dos, tengo el, ahora llevo el de Goku puesto porque es el que más me gusta Pero no, ya veis, tengo el traje invernal de Vegeta también Que sería este el traje invernal de Vegeta como estáis observando Yo tengo los dos pero bueno me gusta más el de, el de Goku, vale Entonces bueno, vamos a ir primero aquí Como veis es en el, en la zona esta De misiones de desperto Hice varios vídeos sobre como ganar En este, en lo que viene siendo este modo fácilmente Hice también vídeos sobre como conseguir cristales de los demonios Así que te recomiendo echarle un ojo a la lista de Dragon Ball Super Broly En los dos anteriores vídeos porque tienes todo sobre este modo Y te va a ayudar mucho la verdad Primero de todo, esto lo puedes hacer como jefe O lo puedes hacer como jugador normal Yo lo hago como jefe porque bueno ya que tengo cristales Y puedo y bueno pues así vamos dando más dinamismo al juego Porque habrá más alas para que más jugadores puedan jugar a este modo de juego Que está muy guay la verdad cuando lo añadieron fue una innovación Pasa que el problema de los cristales Claro al final los cristales es complicado conseguirlos Por eso subí un vídeo sobre eso Y bueno pues en este modo básicamente lo único que tenemos que hacer es ganar Si eres el jefe para conseguir ropa de 3 estrellas Que vosotros visteis que los trajes invernales son de 3 estrellas Tendrías que ganar más o menos tardando unos 2 minutos 2 minutos o más Así que tienes que esperar No puedes reventarlos de una Tienes que tardar para que te puedan dar ropa de 3 estrellas Depende del tiempo Pues va las estrellas de la ropa que te va a dar Yo por ejemplo sé que si tardas menos de un minuto te da ropa de 5 estrellas Si tardas más de un minuto 4 estrellas Y luego un minuto y pico 2-3 estrellas te dará la ropa Así que es una cosa bastante a tener en cuenta Y es la forma de poder conseguir el traje de invierno sin haber completado el evento Es una forma bastante curiosa ¿no? Creo yo Así que vamos allá Vamos a darle caña Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Podemos conseguir ropa Y a ver si me sale Ya tenéis que contar un poco el tiempo Porque si no, no os va a salir Así que no acabéis con ellos muy rápido Voy a ponerme algún personaje malo Que no haya usado Para, bueno, pues Que duren un poco más Vale Voy a ponerme a este A Bardock, el Saiyan mascarado Que la verdad que estaba clarísimo que era Bardock Cuando sale el modo historia ahí, tío Todo oculto, tal, no sé qué más ¿Quién será tal? Vamos a ver, tío ¿Eres ciego o qué te pasa? Si se ve de sobra que es Bardock, ¿sabes? Se ve por el pelo, tal O es Goku o es Bardock Y evidentemente con esa armadura y demás Tiene que ser Bardock Vale, vamos allá Combate de cristal Vale A ver qué hacen nuestros oponentes Contad el tiempo Mirad el tiempo arriba 10 minutos Pues cuando quede En 8 minutos y medio Tenemos que derrotarlos Vale Vale Ya está Ya está, fuera este ¿Me está atacando a alguien? No A mí me está tarjeteando, ¿no? Uy, amigo Uy, amigo ¿Cómo te la juegas? Espérate Este sí me está tarjeteando Vale Me acaban de romper la resistencia No pasa nada Creo que está ¿Estamos usando todos El rayo de la muerte emperador o qué? No pasa nada Que nos baja un poco de vida Y ahora vamos a por ellos en serio Tú No cargues tanta vida Y tanta resistencia Que no funciona así Bueno, tanto aquí Y tanta resistencia Mejor dicho Tú y otro que está cargando ¿Vale? Este no lo puedo tocar, ¿eh? Va contando lag Que no lo puedo tocar Si puedo matarlo Agarre Porque si no No lo puedo tocar Van con mucho lag Estos hombres Mira, este también va Con un huevísimo de lag, ¿eh? Vale, ya estamos Perfecto Ahí vamos Con esto me cargo unos cuantos Ahí estamos Vale Vale No puedes huir No puedes huir, he dicho Están reviviendo a alguien, ¿no? Lo han revivido a este Pues otra para el suelo que te vas No vas a aprovechar la superalma Madre mía, chaval Me han partido, ¿eh? Me han partido ahí Me han maldita mente partido ahí Vale Esquiva Bueno, parece ser que este está reviviendo al otro Pero Vamos a pegarle con esto Para reventarle la vida Vale, fuera Tú no lo revivas Fuera de aquí Ahí estamos Creo que no han revivido a nadie, ¿no? No han revivido a nadie Vamos a hacerle un agarre Para tanquear el ataque ese Que me van a hacer Ahí estamos Y solamente queda este Perfecto Vas a esquivar ahí Es que lo sabía Yo que lo sabía, ¿eh? No sé para qué hago ese ataque La verdad, ahí Pero bueno Me he quedado de oscuridad No te voy a dejar que lo revivas Porque te voy a hacer Espíritu Saiyan ¡Pum! Y adiós Ya está Hemos ganado ya la partida He echado bastante Bueno, lleva un personaje Bastante malo La verdad Y vamos a ver De cuántas estrellas Nos da la ropa De cuatro estrellas Todavía, ¿eh? Todavía no has dado De cuatro estrellas Tardando dos cuarenta Así que tendría que ser Más de tres minutos Para que te dé la de tres estrellas Estoy intentando hacer Un poco tiempo, vaya Para saber exactamente Con exactitud, vaya Cuánto Tienes que echar Para que te dé esa ropa Pero parece que son Más de tres minutos, ¿eh? Pues todavía me ha dado De cuatro estrellas Tardando dos cuarenta Así que tendríamos que echar Más de tres minutos Para que nos dé De tres estrellas Es complicado La verdad Es maldita Mente complicado Porque tienes que hacerlo Bastante mal Para que te dé ropa De tres estrellas Y eso es una desventaja La verdad Evidentemente Pues bueno Para cinco estrellas Pues tiene su dificultad Hacerlo menos de un minuto Pero No sé No sé Por lo menos Tiene su sentido Pero es que Tener que esperar Tres minutos Tres malditos minutos, ¿eh? No sé por qué pusieron Esta ropa Que sea de tres estrellas Porque lo hace más difícil Incluso que si fuese De cinco o de cuatro Si fuese de cinco o de cuatro Sería más fácil de conseguir Vamos a hacer una cosa Que va a ser En esta partida Vamos a Darle a conservar regalo ¿Vale? Y vamos a crear una sala Y voy a invitar a suscriptores Sabéis que me podéis agregar Visteis mi D En Pues cuando creé la sala En la sala veis mi D Que es It's Titan Car Fíjate Agrego a todo el mundo Que me manda solitud Y me pone Soy sub En el mensaje de Solitud de amistad Y bueno pues Hasta que se me pete la play Va a llegar un punto En el que no me puede agregar Vamos a invitar Vamos a invitar A gente que vea aquí Jugando al Xenover 2 Venga Venga va Cuarenta y cuatro amigos En línea Xenoverse 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 Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Llevamos cuatro de cinco Me falta uno Vale el último Ese vale Perfecto El Sansi El último Ok Vale Bajamos para abajo No vamos a bajar para arriba Evidentemente Y hay alguno más jugando al Xenover 2 No hay nadie más jugando al Xenover 2 Pues mira He invitado a esos Que son los que vi jugando al Xenover 2 Si quieren unirse Se pueden unir Y en cuanto se llena la sala Le damos caña Voy a jugar Con un personaje Bueno Ahora Para intentar ganar rápido De todas formas Yo os digo Que vosotros tenéis que echar Más de tres minutos Para que os pueda dar Ropa de tres estrellas Así que Lo va Va para largo O sea Tenéis que conseguir Ropa de tres estrellas Evidentemente Para tener la probabilidad De que te toque el traje de invierno Necesitas que Eches más de tres minutos Es decir Necesitas Hacerlo bastante mal O hacer tiempo Porque tres minutos Son tres minutos Son muchos minutos Ya visteis que yo lo hice muy mal O sea Me bajaron un huevo de vida Quedó una barra y media de vida Y Y eché dos minutos cuarenta O sea También llegué a tres minutos Así que Es complicado Es maldita Complicado Hacer eso De llegar Pasar de tres minutos Pues eso es una forma Siendo jugador Derrotando tú al jefe Pues es más fácil Porque normalmente Te suele dar ropa más mala Así que Igual incluso Esto es más fácil Completarlo Siendo Un patrullero Que se enfrente Al jefe O sea Al jefe de misión desperta Este básicamente Al jefe de cristal No lo sé Pero yo Creo que diría Que incluso es más fácil De la otra forma Vaya Pero bueno Evidentemente Tienes que ganar Si no ganas Pues no sirve Tienes que ganar La partida Ya seas como jefe O seas como jugador Si no No te va a servir Para nada Absolutamente Vamos a ponerle un gol A este hombre Ahí que Ha entrado aquí de buenas Todo el buen rollo Vale Y a ver si se va uniendo Más gente Tío Que tiene que haber Un huevo de gente Jogando a este modo Y no entiendo Por qué no se va uniendo La gente En la anterior partida Se unió bastante gente Bastante rápido La verdad Pero esta vez no Vamos a esperar Por si acaso Se está uniendo Algún suscriptor O lo que sea Vamos a esperar un poco Y bueno La verdad Que agradecer mucho El apoyo Si os digo la verdad No pensaba Que íbamos a llegar Hasta este punto Porque Hemos llegado Hasta un punto En el que incluso Podemos Pues dar cosas Todos los meses De algún sorteo O algo Y eso está muy guay La verdad Está muy pero que muy guay Porque Significa que vamos avanzando Y vamos avanzando A pasos agigantados Y la verdad Que espero tener ya De una vez por todas La conexión nueva Porque incluso Los ataques de cristal Tío Jugando con suscriptores Ataque de cristal Esto tiene que ser una risa En directo Hacer esto Porque puede estar muy guay Puede estar muy pero que muy guay Jugando ataque de cristal Con suscriptores Puede estar muy guay Así que bueno Pues nada Vamos a darle a preparado Porque ya viendo Que no se une nadie más Pues jugamos con esto Y ya está Va a estar muy guay Luego los directos de Twitch Y demás Que Twitch Yo lo veo más cercano La verdad Que Youtube Twitch No sé Pero bueno Youtube evidentemente Es para lo que es Es para vídeos No es para directos Youtube no está preparado Para directos Pero para vídeos Sí que sí Para vídeos La verdad que es para mí La mejor plataforma Evidentemente No tiene competencia Y pues seguiremos Y pues seguiremos A la bestia Al monstruo Al monstruo Al mejor personaje De ataque de cristal El mejor Que hay A ver que pasa Si podemos Ganar O perdemos Contra estos cracks Vamos a ver Que podemos hacer A ver que se eligen También La verdad que tengo curiosidad Bastante curiosidad Vale Y bueno Pues eso Ya sabéis La otra forma De conseguir Los trajes Y la cosa Que si no te toca aquí No te queda más Que esperar Hasta el próximo evento Que lo anunciaré Con Bueno pues los eventos Los voy anunciando Con las recompensas que hay Como se participa Cuando se participa Y todo eso Como siempre Y bueno pues Básicamente te queda eso Te queda esperar Hasta que llegue otro evento En el que lo puedas conseguir Vale Vamos allá Tengo que grabar Después de este vídeo Dragon Ball Legends Que tengo Bastante Dragon Ball Legends Sin Sin grabar Y tengo que grabar mucho Vale Vamos a hacer esto A ver si lo esquiva Vamos a ver si lo esquiváis Venga Tormenta Peladora A ver cuánta vida os bajo Cuántos de aquí caerán Con la Tormenta Peladora 1, 2, 3 Tú Te mueres No reivas A ese Fuera Bueno ya está Ya está fuera este Fuera Vamos a pegarle un poco Unos básicos Y ya está Que sea Fuera Fuera Y tú también Fuera Perfecto Nunca os pegáis Con el jefe de misión experto Porque es la muerte Ya está Hemos ganado ya Ah no No lo hemos ganado ya Que lo ha revivido Ya está ahora ¿No? Que pesado Hombre Ya hemos ganado Ya hemos ganado La partida Así que bueno En fin Espero que os haya molado El vídeo Como siempre Que dejes tu like Que suscribas Si no estás Y veis que aquí Bueno Hemos conseguido Mira la peluca Super Saiyan Blue Goku En un minuto Como siempre Espero que os haya molado el vídeo Que le deis un buen like Que te suscribas Si no lo estás Porque os agradecería un montonazo Recuerda que la televisión tiene mis redes sociales Donde me puedes ir por ejemplo en Instagram Que tengo la promoción de que saluda a todo el que me sigue en Instagram Así que te recomiendo seguirme Y bueno Muchas gracias por el apoyo Sois los mejores Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Saiyan No podrán Con su Kamehameha Kamehamehameha ¡Gracias!